que lo que señores bienvenidos a algo diferente en el canal pueden ver en tomas un blog ya pueden ver en el vídeo que como sabrán visto en el título de vídeo vamos a estar en cooper estamos en cooperstown no grabe nada de lo de venir de la llegada que se cree porque vinimos más prácticamente de noche te saca que oscurece a las 4 y 45 o 5 de la tarde ya está oscureciendo entonces no le va a grabar carretera como que está no sé vamos en el bnb yo creo que yo le me enseñó como unos vídeos que yo grabe del bnb estamos es súper lindo es súper campestre y damos seis minutos del hall of fame está grabando como una cinemática para que puedan ver y nada que ustedes vengan a ver este pueblo conmigo la ciudad del béisbol este aquí es el main street y los señores ok señores ya estamos aquí hay tan y con esa cosita rica y aquí estás a ver que está tiene sueño yo estaba súper preocupado por los parqueos y resulta que los parqueos aquí se pagan solamente en verano como memorial day y ese tipo de para esos lados pero este tiempo es gratis y que ya saben vamos vuelto fim vamos vamos a entrar ahora al museo vamos a entrar ahora al museo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.